¡Hola Amigas y Amigos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenido a este su canal. El día de hoy vamos a hacer gelatina en forma de girasol y para eso vamos a ocupar sólo dos sobres de gelatina, una de leche condensada y una de mango o también puede ser de piña. Y lo primero que vamos a hacer es engrasar muy bien nuestro molde y meterla en el congelador unos 10 minutos. Mientras vamos a preparar nuestra gelatina como indica aquí en el contenido, ¿sale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Una vez que ya tenemos la gelatina ya preparada vamos a comenzar con la gelatina de mango Música Música Y la vamos a llevar para que se me cuaje. Música 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 Bueno amigas y amigos llegó la hora de desmoldar la gelatina y como pueden ver sobró un poquito más de espacio ya que este molde es de 12 tazas. Para la próxima la vamos a hacer más grande. Música Y lo primero que vamos a hacer es despegar todas las orillas para que se desmolda fácilmente. Música 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 Y aquí tenemos esta rica y deliciosa gelatina de mango con leche condensada y un toquecito de mora azul. Música Y ya tenemos nuestra gelatina de girasol. Espero que les haya gustado y les doy muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les mando muchos saludos y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Música 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 Música